Ahí está el foce desde que ya te metiñe allí, pues dice que le ha colgado y no le ha colgado. Esto es un foce, para agarrar a hacerlo con nosotros, pues a mí. Ollando esta veidera. Xavi, xavi ojo. Le he puesto a Xavi del tren. Esto era para apretar las puertas agarradas del tren. Esta Xavi. Sí, sí, una voz. ¡Tiñe, uuuh, qué pesada! Tiñe tu, 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 a, a foce, a, a abracadera, aquí, a abracadera para que no te comera o trigo o a Xavada. Claro, para meter a foce así, ninguna como esta que estaba aquí. Y esta entra arrebañando o trigo o a Xavada. Lo está a Guadogno también. A Guadogno son de ellos también, no da un genio. Eso es. Al barco, al trigo, al maño, a voce así en Caposi. Te bailan y te bailan y te bailan como industria. Entonces había una cazarra aquí de Martariá, hasta aquí, ¿sabes? Y aquí, metía así, no... Sí, se ha desvecinado eso a este hombre. Este es fino para no cortarte aquí. Sí, no te da. O te da, esto no te da. Sí, señor. Sí, señor. Ahí están los dos sierros y la cadera para atarte en la altura. Y esos dos sierros pequeños siempre para hacer taladro para cortar así. No tengo ahí. Sí, hay mucha cosa, mucha, mucha, mucha cosa. No tengo mucho, no. Espera ahí. Hoy acertaron que era de acertar del rabo largo. Era de aquí, de la estrepa. Esta es la estrepa. Pero este candelero fueron los sierros que hicieron. ¿Qué hicieron? Fueron ustedes que hicieron. El candelero. El candelero. Sí. El candelero. Es la lámbra. Sí, la lámbra. Pero es el maestro de Porto. Pero fue el señor que hicieron? Sí, 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 sí. Sí. Está muy bien. Está bueno, está. Y yo le pongo ahí. Yo le pongo ahí. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Ese es un cocho grande. Sí. Ahí también tenemos días motos. Es una berruga de una tornaque. De tan así... Berruga. Sí, que hacen así un... Ahí se hace así un ancho. Y se hace eso. Y se hace de una peza entera, claro. De un nudo. Con su cora. Para hacerle... Y aquí no hay hasta nada. Aquí no hay de pelar su mecho. Aquí no hay de pelar su mecho. Aquí no hay de pelar su mecho. Estizudio. Ah, así se hace de una vea. Sí. Este era de un trinillo que morré fado al sol, coitadillo, con cincuenta años. Debe ser del día. Debe ser del día de la yo yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Debe ser del día de la yo. Deben ser de dos años. Deben ser de dos años. Deben ser de dos años. Debe ser de dos años. Debe ser de dos años. ¿Este no sabe hasta nada? ¿Este no ha visto hasta nada? ¿Para acá? ¿Fernando? 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 Sí, sí. ¿Aquí está el espacio de los machados? ¿Tú sabes quién más machado? Sí, sí, todavía, sí. ¿O debajo? Era para agarrar los brazos. Sí, sí. Para no quemarse. Hay muchas cosas que... ¿Aquí era una ferradera, una ferradera de cabal? Sí, sí, señor. ¿Un cabal? ¿Uy? ¿Aquí tú nunca? ¿Una, dos? ¿Tres? ¿A había más? ¿Había más? ¿No sé qué que es? ¿Había una? ¿Había otra? Yo sé, por favor, todos los pratos... ¿Y hay más? ¿Hay más ferraduras? ¿También es símbolo de buena suerte aquí? Sí, no sé, sí, para la buena suerte. ¿Para buena suerte? Para la buena suerte. ¿En Portugal, las personas... Las personas usan la ferradura, ponen en los coches, en los cabos, para tener buena suerte. En un florero muy bonito, dorado, aquí en el reglamento, hay metido una ferradura pequeña, cerca del show, pequeña. Esa es la buena suerte. Y eso es lo primero que tenía encolgado, eso es en un plato, de mimbre. Esa es la que estáis recolgando, eso es para que no te dejes maldición. Mal de hoy. Exactamente, mal de hoy. ¿Y antes cómo hacían? ¿Cómo hacían agua? Con leña, con carbón... Antes? Sí, eso tenía también de barro, era como el género de carbón. Era como un ojo, pero con la boca muy ancha y con un buraco. Era de barro también. Era de barro. Y ahí se sentía de carbón, se sentía y se ponía un buraco de barro también como aquel que está allí encima, que le llevaba a la puerta y así no se quedaba. No se quedaba. Conheció, desculpe, ¿de barro? ¿Cómo se llamó? ¿De barro? Sí. ¿Cómo dices? ¿Cuál era? ¿Qué era? ¿O nombre? Para, para, para citar, para citar, para usted comida. Sí. Sí, pues el nombre de... Un cacharro, de aparato, un fogón. Un fogón de barro. Claro. Porque lo que sabían, los que tenían postos en casa, de ferro. Fijo. Y metían los carbón. Pero, para los días, los gente más pobre, pues eran los de barro. Todos se duraban por dos, porque vendían el vento y arden los carbón. Ahí, 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 ahí se me acordó y también se quedó. Sí, señor. Sí, señor. Se quedó, como se fuera, con buena piel, ¿no? Me quedó un buraco, por el lado, y la boca encima, para por el lado, el cacharro, de encima. Y por aquí se piraba. Se metía el carbón, se metía la leña, pedazos, ¿eh? La leña, así, pequeña, ¿no? Para dentro. Y yo... Se metió el carbón. Tiene aquellos buratiños para respirar. Para respirar, para que entre lo viento. Y picón. Y ardera. Picón, ¿sabes o qué? No, no era picón, era carbón. O picón pobrecero. Picón pobrecero. Pero estábamos hablando que si él le pasara eso. ¿Eh? O nombre de carbón, de picón. 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 Picón y o brecero. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y yo, ya tengo que tirar eléctrico. Pero yo tengo que tirar eléctrico. Pero yo tengo que tirar eléctrico. Pero yo tengo que tirar eléctrico. No tengo que tirar eléctrico. Está, está, la próxima. No, el antiguo. El antiguo. El antiguo de las dos alzaza de pedra. No sé, si no hay uno. Ahí no vao que estará escondido. No, usted está. Y está un baú, ¿eh? Creo que está ahí arriba. Un baú, ¿eh? Que es un baú. Sí, sí. Pero es escondido por toda Europa. Sí, sí, sí. Ay, señor. Sí, señora. Sí, señora.